Voy a hacer esto rápido, porque el maestro se está acercando. Él es quien los controla. Estoy empezando a recordar quién era yo. Puedo ver los cables. Las cabezas. Muy malo. Creo que tuvo una familia. De todos modos, sigue así. Querido diario, lo que he hecho hoy es jugar con Freddy Fazbear. Me lo he pasado muy bien. Me ha dado mi propio peluche de booty. Y dice que me protegería de los monstruos. ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí con Tomás de nuevo. Saluda. Hola, ¿qué tal? Y bueno, estamos aquí en la noche 2 de Weekend. Que es la última de la demo. Y vamos a ver cómo es la... Hay un secreto que veremos al final del vídeo. Que creo que va a haber un tercer vídeo de la demo. Pero bueno, ya lo veréis. Bueno, continuamos la noche. Y bueno, el vídeo va a ser tal que así, ¿vale? Yo voy a tener los cascos. Voy a escuchar si un animatrónico se acerca. O si Mangle aparece. Bueno, ya lo veréis. Aparecen nuevos animatrónicos la última noche. Y bueno, cada sonido que yo vaya a escuchar. No se lo voy a tener que decir a Tomás. Que va a ser el que juegue. Y bueno, él va a jugar. Y yo le voy a ir indicando cuando viene un animatrónico. Y tal. ¿Vale? Aquí no está chica. No me ha gastado batería. Oh, se está moviendo. Se está moviendo. Se está moviendo. ¿Foxy? Alguien se ha movido. Foxy. No, no, Foxy no está. Foxy es cuando estoy muy cerca de la cámara. Ilumina. Vale. Foxy se está moviendo. No va a tratar de nada. Quiero violar el ojete. Frey se ha movido. Freddy. Y Bonnie, Bonnie, Bonnie. Recuerda ir siempre a esta y esta. Esta vigilarás un montón. ¡Foxy, Foxy! ¡Eh! Que el que se pega el suyo soy yo. Que el que escucha a Freddy un huevo de cerca. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! La música de Freddy a tope, o sea... Tío, la escucho a tope. Pues está bien. ¡Guau! Es que yo soy el que tiene el sonido. O sea, tú no sabes lo que es esto. Freddy se ha vuelto a mover. Aparece Mangle. Mangle, Foxy. Y Balloon Boy está más activo en esta noche. Y Puppet creo que aparece si completamos la demo. No estoy seguro, ¿eh? Es verdad. Los que no lo sepan, Puppet es mi dios. Es mi anemotónico favorito. Y el suyo es Foxy. Wither Foxy. ¡Mangle, Mangle! ¡Espacio, espacio, espacio! ¡Espacio! ¡Va el basurero! ¡Va el basurero! ¡Mangle, Mangle, Mangle! ¡Perra! ¡Toma por culo la puta de Mangle! ¡Oh! ¿Se ha movido alguien? Juego cooperativo 1080p, 4K. ¡Fake! ¡Mangle! ¡Mangle, Mangle, Mangle! Los que no lo sepan, él no escucha si Mangle viene. O si viene otro animatronico en plan andando los pasos. Solo lo escucho yo. Vale. Alguien paseando, ¿eh? Alguien paseando. ¡Vale! ¡Freddy, Freddy! ¡Freddy está! ¡Freddy está! ¡Freddy está! ¡Por favor! ¡Por favor, puta! No, todavía no. ¡Enciende, enciende! ¿Vale? Vale, está bien. ¡Oh, Mangle, Mangle! Mangle está... Son como una mezcla. Tiene que ser el juego. O después del segundo juego. Son como los estoy fusionando con los... Al menos Bonnie. Tiene la cara de Toy Bonnie. ¡Foxy! ¡Eh! ¡Estoy jodido! ¡Ya, ya, ya! Demasiado, demasiado. Está pagado, ¿eh? Por favor, como aparezca ahora, te juro que me pego un tiro. ¡Oh! ¡Freddy, Freddy, Freddy, Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy, Freddy! ¡Freddy, Freddy! ¡Ah, que no está! ¡Ballon Boy, Ballon Boy! ¿Qué lo has visto ahí? Espera. Ponlo, iluminale. Quiero escuchar el high. ¿Qué ha estado ahí? Ya no. Está ahí. ¿He visto a Ballon Boy, tío? Seguramente he llamado a alguno, tío. ¿Y Freddy dónde está? ¿Freddy cuándo se ha ido? ¿Cuándo has iluminado a Freddy? Ahí está. Ni idea. Sí, a lo mejor aparte. Tío, que me da mal. Mangle, 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 Mangle. ¿Qué coño? ¡Ah, tío! ¡Qué cutre! Es el Mangle del segundo juego, pero raro. A ver, esto a lo mejor no... Creo... Tío, me está dejando sordo. A lo mejor la vista. ¡Ay! Me está dejando sordo. Tranquilo, que esto es mirar y escuchar. Tío. Mangle, tío. Foxy está cerquilla, ¿eh? ¡Ballon Boy! ¡No! 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 ¡Mangle! ¡Mangle! ¡Seguro que sí! ¡No me deja, no me deja! ¡No te deja! ¡Dale, dale, dale! ¡A tope al rojo! ¡Al rojo, al rojo, al rojo! ¡Al rojo, el balón! ¡Ah! ¿Qué coña? Vale, se hemos usado Bonnie. ¡Ve, ve a la... ¡La, la, la, ve! Esto ya lo hicimos, es fuera de cámara, nos salió. El... Siempre... Siempre que aparece el Ballon Boy... Aparece este, si te das cuenta. Ahora tienes que ir abajo. He puesto una llave para que... A ver... Es un... Una debo. ¡Param, papam, papam! O sea, eh... You are... Tú tienes la contraseña. O sea, tú tienes... Tú tienes la contraseña, vale. Dale a exit. Creo que ese tú eres la contraseña. ¿Quién es ese? Fredy está súper cerca. Ilumina, ilumina. Vale, espacio. Espacio, espacio. Tranquilo, vale. Vale, Fredy está, Fredy está, Fredy está, Fredy está. Vale, no, entonces... ¡Ah! No, no, tío. Por favor, por favor. Que Foxy me da mucho miedo. Que el Screamer es la hostia, tío. Ilumina, 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 ilumina. Ya ha salido, ha salido, ha salido. Fredy está, Fredy está, Fredy está. ¡No! ¡Puta! No, venga, por favor. Que el que se lleva el susto soy yo, tío. No. Lo estamos controlando ya ahora, ¿vale? O sea, bueno, ahora, Tomás. Tengo mucho miedo. Te lo juro que el susto me lo pego yo. Tomás no sabe lo que es esto, tío. No sabe lo que es esta mierda. Siempre me pego yo el susto en los vídeos, tío. O sea, yo lo he jugado, vale, el susto. No. Vale, he probado el susto y... Da miedo, da mucho miedo. Y más el Screamer de Foxy te aparece. ¡Wow, tío! Me recordaba el de... Como el de Screamer de TheJoke.r, el juego ese. ¡Hostias! ¡No, no, no! Manger, Manger está el, pero no. Ahora, 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 ahora. Ilumina. Antes de que venga, antes... Adiós, puta. Vale, una cosa. Cuando salga FNAF3, yo creo que voy a ser el que más lo va a pasar mejor, ¿eh? No, y yo, cabrón. A mí me encanta. Ahora, a ti más, a ti más un poco el candy. El candy lo vuelve loco. A mí me encanta. Y también el Freddy. Vale. Que es el original. Vale. Obviamente el Freddy... No, no nos gusta FNAF3. No, no nos gusta. No, claro. Tengo un canal de FNAF3, pero no. No subimos por... ¿Sabes? No, no nos gusta. Lo odiamos, es más. Yo tengo una camiseta que pone muerta a los Freddy, tío. ¡Eh, para un boy! ¡No, no, no! Se ha ido. Son las tres. Bonnie está muy cerca. Vale, vale. Todo está demasiado tranquilo. Vale, no ilumines nada. No ilumines nada. Bueno, te digas. Espera un poquito. Para ahorrar batería. Freddy se ha movido un poquito. Tranquilo, está lejos. ¡Ah! No he escuchado pasos. ¿Pero qué más? No he escuchado pasos. ¡Ah! 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 Vale. 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 Vale, quítalo, quítalo. Así, así. A esa velocidad tienes que ir para ahorrar batería. ¿Sabes? Dale el espacio. A ver cómo están ellos. Vale. ¿Puedo seguir? Vale, Bonnie está bastante lejos. Ah, siéntate más en esta puerta que en la otra. ¿Qué es lo que está haciendo? No, tío. Es que malgaste muchas baterías, ¿eh? ¡Oh! Vale. Ha sido rápido, ¿eh? Y me ha gustado. Ya, 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 ya se ha ido. Se ha ido, fijo. Venga. Ilumina aquí. Vale. He escuchado muchos pasos, ¿eh? O ha sido Freddy. Es que esos sonidos no... Tío, en la cámara se te ve un frente. Tengo un frente de choppe. Tengo un frente de choppe. Claro, no, no. Están grabando desde arriba, tío. ¿Se ve? No, sí se ve. No, sí se ve. Se no ve. Joder, Bonnie. Bonnie, tío. ¿Cómo lo llamamos? ¿Wizard Toy Bonnie o qué? No, eh... Soulless. Soulless, tío. Soulless. Soulless Bonnie. Vaya norma. Bueno. Escucho a Freddy reírse. Está avanzando, tío. Tranquil. ¿Lo vigila, Freddy? Tronco. A ver. Vale. Vale, chicos. Balloon Boy. Balloon Boy. Escucho algo raro. Vale, vale. No. No. Escucho algo raro. Surprise, motherfucker. No. Hello. Tus... Tus cojones, hello. Hostia puta, tío. Qué susto. Bueno, a ver. Susto no me ha dado. Me ha dado más rabia que miedo, tío. Dos mil años más tarde. Bien. Vale. Vale, estamos aquí en el minijuego. Espera. De... El weekend. De la noche 2. Nos hemos pasado por fin la noche. Ha costado, pero nos la hemos pasado. Y bueno. A ver qué tenemos que hacer. Vale. ¿He cogido algo? ¿He cogido como unas cajas? Una caja. Vale, a ver. A ver. Vale, a ver. Era para abajo. Ya, tío. Vamos a ir por aquí. Es un Freddy verde, tío. Siempre quería un Freddy. Me gusta llamarlo así. Un Freddy. ¡Chica! Foxy, ¿está cerrado? Freddy, que tiene un ojo encendido. No sé por qué. Y está Bonnie. ¿Dónde está Bonnie? Está la cara de Toy Bonnie. El cuerpo del... Del Bonnie. Y Puppet. Que se llama Miss. Las patas esas verdes. O sea, son... O sea, las patas de nuestro... Si no, no estaríamos aquí. ¿Será la pata de Golden Freddy o de...? La pata. La pata. Si fuera un perro. O sea, la pierna de... Bueno. Aparte del... Que no sé cómo decirlo si es un animatrack. ¿La pierna de Golden Freddy o de Springtrap? Buah. Vamos a investigar más la zona. Creo que este es el sitio donde jugamos. Porque esto no es Freddy Fazbear's. Esto no... Creo que le voy a llamar a Killen Freddy y... Freddy drogado. Sí, tío. Me parece que está ahí con la marihuana y dándole a tope, tío. El mundo veo de color... Que color... Vale. Freddy, tío. Delgado. Oh, por aquí. ¿Por qué no hay nada aquí? ¿Screamer o qué? Vale, no. Vale, vamos por aquí. Por aquí, por abajo no se puede. No, tío. Bueno. ¿Chica? ¿Chica? Vale. Ahora creo que tenemos que llevar esto a las cajas, ¿no? Oh, un cupcake. Estamos cogiendo las cosas de chico. ¡Oh! Es el pie de Springtrap. ¿Y esta es luce, tío? Sí, es papel. Esta es la caja de papel. Aquí donde estaba papel estaba con piezas parecidas a las de Springtrap. Porque parece que papel está junto con el Springtrap. Aquí están las cajas. Son las cajas, tío. Es el PS37, 75. Bueno, está. Ahí estamos, ¿no? A ver. Tío, por... ¿Es Puppet, no? ¿Por qué más bien tienes parte de Springtrap? Sigue con vida, Puppet. No me jodas. No, no me jodas. ¿En serio? Tío, pues claro. A ver. Hola, Screamer. Es más, para ver Screamer. Todo el mundo lo sabe, pero venga. Es que además tiene como el Candice, tío. Que tiene como... Sí. Al final de una noche un... Tiene más de... ¿En serio me ha asustado? ¿En serio? Le traduce en inglés de mierda. Fin de la demo. Gracias por jugar. Espero que te haya... Espero que lo hayas pasado bien. El juego completo debería salir pronto. Aquí tienen como mejores gráficos, ¿no? Cosa mía. Y tengo una galleta. Sí. Tengo una galleta. A tomar por culo. Vale. Aquí nos pasa algo muy raro cuando nos pasamos esta noche. Lo verdad es que ahora no lo veis. Pero aquí aparecía... En esta parte aparecía Puppet. La cara de Puppet. Pero sí. Hay un easter egg. O al menos creo que es un easter egg. Que es... Por ejemplo, aquí están los extras. Se nos ha desbloqueado una estrella. En la demo. Y bueno. Si íbamos aquí... Era aquí, ¿no? Pinchamos aquí. Y estamos en la noche 4. Y pone... Noche 4. Y está todo... Mira. Hay un animatrónico. ¡Mira! ¿Quién es este? ¿Quién es ese? O sea, esto es un easter egg que descubrimos Tomás y yo mientras jugábamos. Y tío. ¿Qué? Oh. Y va todo rápido. ¿Vale? Está aquí. No sé quién es. ¿Es como Fredbear? Porque tiene el... Tiene... Es raro. Oye, oye. No llegamos a ver el Screamer. ¿Tiene los pies de Sprintra? Pues cosa mía. No, tiene los pies de Sprintra. O sea, tiene los pies de Sprintra. Pero es un oso. Así que... Suponemos que es Fredbear. Pero Fredbear no tenía la pajarita dorada. Ni la marrón. Ni tenía esta cara que... Esta cara tan extraña. ¿Vale? ¡Ah! ¡Qué co... El brazo. Mirá el brazo, tío. ¡Qué mal rollo! Venga, yo... Yo voy a dejar que me mate. ¡Ah! ¡Qué cojones! Es el mismo minijuego. Mira, ahora tiene la cara más... Destrazado. Aquí debería haber una llave. Tío, que... ¡Mírale la cara! Eh... ¿Mola? No sé qué decir sobre este animatónico. Mira. ¿Ese de ahí quién es? ¿De qué era lo que se ve? Aquí termina la demo. Voy a estar investigando si... Vamos a estar investigando. Tú eres el que investiga en verdad. Yo soy el juego, pero el que investiga. Bueno. Y se puede pasar la grabaremos. Y bueno. Espero que os haya gustado. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Chicos. Algo muy importante que me acabo de dar cuenta. Bueno, yo no. Mi amigo Tomás, que es el rey de Final Freddy, está al tanto de todas las cosas. Y mientras estábamos grabando, que esta parte no la habréis visto en el vídeo. Bueno. Él se da cuenta que el mapa donde estamos jugando Final Freddy's Weekend es exactamente igual que el de Final Freddy's 3. Es solo que invertido. Es decir, la puerta a la derecha y el cristal a la izquierda. Y no solo eso, que también... Otro detalle que he añadido es que hay cajas. Es como un almacén. Hay cajas donde están todos los animatónicos antiguos, pero desmantelados, ¿no? Y además, tendría sentido porque tiene... El Final Freddy's 3 tiene como partes de los toys, ¿no? Técnicamente podría tener relación. Perdón. Mi Pikachu, que ha sonado de fondo. Así que, bueno, ¿qué pensáis vosotros? Decídmelo en los comentarios.